En una semana en la que parecía que el centro de la noticia iba a ser la aprobación de la ley de amnistía, el centro de la noticia acabó siendo el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso, o como dicen los medios, la pareja de la señora Díaz Ayuso. Había un antecedente, que es que la semana anterior el Partido Popular había intentado vincular, en el caso Coldo, a la esposa del presidente de gobierno, don Pedro Sánchez, por su vinculación a la empresa Aereuropa. Esta mañana, Feijó mencionó a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, y su relación con la compañía Aereuropa. Desliza a Feijó un conflicto de intereses del presidente, ya que, recuerden, el gobierno rescató a la compañía en la pandemia. Si el presidente, como parece ser, no se ausentó, sino que votó a favor de los distintos créditos y préstamos, en cuantías superiores a 700 millones de euros, en favor de una compañía que tenía un contrato, de forma directa o indirecta, para financiar alguna actividad de la mujer del presidente, entendemos que podemos estar ante un supuesto de conflicto de intereses. Después de esto, entró en escena el digital eldiario.es, que dirige don Ignacio Escolar, que publica la noticia de doña Raquel Ejerice, donde dice que el novio de doña Isabel Díaz Ayuso está siendo investigado por defraudar a Hacienda. Información que publicáis, Raquel, en eldiario.es. Este medio de comunicación publica hoy que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, podría haber defraudado a Hacienda entre 2020 y 2021, valiéndose, añade este diario, de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla. Así figuraría, según la publicación, en la denuncia que habría presentado la Fiscalía Provincial de Madrid, el 5 de marzo, después de recibir un informe de la agencia tributaria con las conclusiones de esa investigación. Este caso yo creo que está bastante bien armado por la Fiscalía. Leyendo la información del diario, que es muy detallada, está bastante bien armado por la Fiscalía, está muy acreditado que hubo un posible incremento patrimonial, que esas facturas no están justificadas y parecerían falsas. Bueno, hay novedades en torno a las informaciones que publica el diario.es. En este caso, sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, cobró en comisiones dos millones de euros, en pandemia, por mascarillas. Y luego, presuntamente defraudó al fisco. Y presuntamente elaboró facturas falsas para ello. El novio de la presidenta, la Fiscalía denuncia a la pareja de Ayuso por defraudar Hacienda en sus negocios en la pandemia. Exactamente de qué le acusa a la pareja de Isabel Díaz Ayuso la agencia tributaria y la Fiscalía. Tres delitos en total. Un delito por un fraude fiscal de 155.000 euros en el año 2020, que se declara en 2021. Un segundo delito fiscal al año siguiente de 190.000 euros, son 350.000 en total. Y un tercer delito, en concurso con los dos anteriores, que es falsedad documental. Falsedad documental porque este fraude, este fraude Hacienda, no es una irregularidad de un autónomo que se ha equivocado, como ha intentado disculpar la presidenta de Madrid a su pareja. Hablamos de una actividad muy distinta, que es fabricar 15 facturas falsas de 1,7 millones de euros en total. Facturas que no se pagaron por trabajos que no se realizaron. Y de esa manera, aminorar los supuestos beneficios de la empresa, para que parezcan mucho menores, y tributar menos por ellos. Ese es el fraude. Es un fraude que no es un fraude ordinario. Es un fraude que se eleva a delito penal no solo por las cantidades defraudadas, sino también por el método. Por dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental, cometidos entre 2020 y 2021, por valerse de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla. Durante ese periodo, sus ventas se multiplicaron por seis, hasta alcanzar los 2,3 millones de euros. Sin embargo, y gracias a este entramado de facturas, terminó pagando Hacienda tan solo 8.400 euros de beneficio. Pues sí, puede que en Madrid nunca te vayas a encontrar con tu ex, pero puede pasar algo bastante más incómodo. Encontrarte con que tu novia defrauda más de 300.000 euros a Hacienda. Pillados en más de una ocasión por los paparazzi, portado ocasional de las revistas del corazón. Ayuso había conseguido preservar su relación con Alberto González Amador hasta hoy, cuando se ha conocido la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra el empresario por presunto fraude fiscal en 2020 y 2021. Quería recordar también que el padre de Díaz Ayuso, en su momento, dedicado también al ámbito sanitario, recibió un aval por el que fue condenado a aval Madrid, porque nunca lo devolvió además. El hermano hizo un gran negocio, todo legal, con una comisión de más de 200.000 euros en mascarillas. Y ahora una persona muy cercana a ella, tanto como su pareja, también investigada por fraude fiscal. Al final es una cuestión también moral, ética y de responsabilidad política. La inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Bueno, si con la Comunidad no tendrá mucho que ver, a lo mejor con alguien... Bueno, ¡qué barbaridad! Ya me estoy imaginando a Alberto González, pues el novio, llegando a casa y diciendo Pero Isabel, ¿de verdad tienes ganas de investigar esto ahora? Venga, hombre, vámonos a tomar unas cañas, venga. ¿Qué te invito yo? Que me encuentras en un abrigo dos millones de euros. Hoy se ha conocido que la Fiscalía ofreció un acuerdo al abogado de la pareja de la presidenta Díaz Ayuso y luego dio marcha atrás por órdenes de arriba, según el entorno de Alberto González. La Fiscalía ha emitido hoy un comunicado desvelando conversaciones con fechas e incluso con las horas de los contactos mantenidos con el abogado. Mismas fuentes aseguran que la Fiscalía primero se abrió al pacto, pero después dio marcha atrás y negó esta posibilidad, dicen, por órdenes de arriba. Mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje. Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado, porque es mi pareja. Es falso que sea él quien debe haciendo a 350.000 euros por fraude y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar por intereses. No está mal, ¿no? Hacienda le debe pasta. Bueno, pues me gustaría recordarle a la señora Ayuso que haber defraudado más de 350.000 pavos es el motivo por el que le está investigando la Fiscalía. Y resultó que el diario Punto Es, como hacía don Pedro J. Ramírez en sus buenos tiempos en el mundo, había fasciculado la noticia y tenía una segunda parte, que era que el novio de don Isabel Díaz Ayuso no solo estaba investigado por defraudar a Hacienda, sino que también se había enriquecido en el año 2020 como intermediario trayendo mascarillas a España. Y aunque este hecho se produjo antes de que ese señor fuera novio de don Isabel Díaz Ayuso, unían el titular empresario con chanchullos liado en operación de mascarillas vinculado a don Isabel Díaz Ayuso. Hoy el diario Punto Es revela que la pareja de Díaz Ayuso cobró 2 millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas. Según sus informaciones, Alberto González intermedió para la empresa española FCS en la compraventa de material sanitario durante la pandemia. Según el diario Punto Es, Hacienda detectó que la pareja de Ayuso se embolsó más de 2 millones de euros por un solo trabajo. Presentó facturas falsas para reducir sus beneficios y para pagar menos impuestos. Responsabilidad legal seguramente no, igual que con la comisión de su hermano. Pero antes de esto, yo estoy alucinando un poco porque es que ya es difícil tener un hermano comisionista como para además tener un novio comisionista, como un poco fijación ya, pero bueno, no sé. Yo estoy de acuerdo realmente con el portavoz de la propia Ayuso cuando en una entrevista dijo literalmente que gente se lucrara cuando peor lo pasábamos, es lamentable. Yo estoy de acuerdo y me da igual cómo se llama esa persona, si se llama Coldo, si se llama hermano Tomás Díaz Ayuso o si se llama como se llama el novio de Ayuso, me parece igualmente lamentable. Y seguramente no vamos a poder atacarle por lo legal, más allá de que haya defraudado el concreto, pero Ayuso evidentemente no, pero es que Ayuso, más allá de responsable legal, que aquí evidentemente no lo es, sí que tiene una responsabilidad política. Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso, que tenga coraje, que sea valiente, que exija la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado. Alberto González, que así se llama la pareja de la presidenta, se enriqueció también, y no poco, con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. Sí, otro que mientras la gente moría y buscaba desesperadamente material sanitario, se iba enriqueciendo con comisiones millonarias. Tienen difícil la defensa, ya no solo por las comisiones cobradas, que no están judicializadas, pero sí por el fraude fiscal que le permitió a la pareja de Ayuso aumentar sus ingresos y, entre otras cosas, comprarse un piso no al alcance de todo el mundo del que ella misma disfruta. Primero fue mi difunto padre, después fue mi hermano, después fue mi madre, que también salió en muchas noticias. El Banco de España pide información sobre el crédito concedido por Aval Madrid a la empresa del padre de Isabel Díaz Ayuso. Según una información publicada por el país, ya se está tramitando un expediente. Un nuevo contrato a los medios. El documento, revelado por público y el plural, desvela que Consejería de Sanidad madrileña adjudicó a un socio de la madre de Isabel Díaz Ayuso un contrato por valor de 925.000 euros. Primos, ahora tocaba el novio, esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace cinco años. Parece la familia Adams. ¿Cómo es posible que todo el que está cerca de Ayuso termine metido en un lío? He aquí a un emprendedor, con su agenda de contactos, con su entramado de facturas, empresas pantalla, con sus comisioncitas. Podría haberse las llevado por vender proyectos, engineering and consulting and empreending, lo que sea, pero prefirió vender mascarillas y forrarse. Y de paso ahorrarse un pico en impuestos con un poquito de fiscalidad y documentalidad fake. Y forrarse en medio del dolor, del miedo, de los muertos apuñados, sencillamente da asco. Te llames como te llames González. Para mejorar las cosas, entra en escena don Miguel Ángel Rodríguez, que vuelve a las andadas. Si ya cuando era portavoz del gobierno de don José María Aznar, era conocido como el que llamaba a amenazar, no a periodistas, a presidentes de grupos de comunicación, ahora escribió un mensaje a la periodista del diario Punto Es, doña Raquel Ejerice, que no ganará un premio a ser la forma más diplomática que tiene un director de comunicación a dirigirse a una periodista. Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, tras enviar estos mensajes a una periodista del diario Punto Es. Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, idiotas, que os den. ¿Es una amenaza? Es un anuncio. Fue la reacción de Rodríguez a estas dos noticias, informando primero de un fraude de más de 350.000 euros y después de las comisiones millonarias que la pareja de Ayuso cobró en plena pandemia. Dice don Miguel Ángel Rodríguez que ese comentario era una conversación entre amigos. La excusa que usó en el año 97, cuando amenazó al señor Asensio, es que era una conversación sin protocolo. Bueno, pero usted le dijo al señor Oneto que el señor Asensio podría ir a la cárcel como no rompiera su contrato con Polanco. Dígame que no. Pues mire, en una conversación con el señor... ¿Usted conoce al señor Oneto? Hace muchísimos años, señor Rodríguez. ¿Usted sabe cómo se habla con el señor Oneto, de compañero a compañero? Digo, ¿usted sabe que el rito, el protocolo no existe? A la pregunta que le he formulado solo espero que me diga no, señor Rodríguez. Se podría hacer mucha chanza sobre cómo hablará habitualmente el señor Rodríguez con sus amigos sin protocolo. Pero al margen de si se quiere ver como una bravuconada, como una amenaza, como una gallanería, si se supone que un director de comunicación, además jefe de gabinete, tiene que intentar que haya buena relación de la presidenta, de la política a la que defienden con los medios de comunicación, habitualmente se pensaría que un jefe de gabinete y un director de comunicación que manda este tipo de mensajes no parece el más idóneo para gestionar la comunicación de una autoridad tan importante como la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero tengo la impresión de que el mensaje que os den a la señora Doña Serdíaz Ayuso no le parecerá demasiado mal. Que te vote, chapote. Para que nada falte, tenemos por último al tuitero manporrero, que es el ministro Don Oscar. Que después de que el programa Todo es mentira de Mediaset insinuara que sacar el tema de la señora Ayuso podía ser una forma de replicar al caso Coldo, se puso a tuitear que el programa Todo es mentira estaba vendido al Partido Popular porque la directora de comunicación nueva de Mediaset había trabajado en el pasado para el Partido Popular. Yo sinceramente no sabía que ahora para ligar había que pedir un certificado fiscal. Claro. Sinceramente. Claro. Yo a Ayuso le reprocho que el 8M hable del Día del Hombre. Yo a Ayuso le reprocho su falta de transparencia con las residencias. Yo a Ayuso incluso le puedo reprochar éticamente que su hermano contratara con la Comunidad de Madrid. Yo esto a la señora Ayuso no se lo voy a reprochar. El ministro de Transportes compartía el primer vídeo que ya hemos visto, manipulado, y añadía este mensaje. Así se entiende todo mucho mejor. Y adjuntaba esa noticia que veis ahí. Sandra Fernández, nueva directora de comunicación de Mediaset tras cuatro años en el gobierno de Ayuso. Eureka, le faltaba decir. Es cierto, pero si retrasamos un poco más, antes había trabajado para La Sexta, dado que fue la directora de La Sexta Noche. De hecho, era ella la directora de La Sexta Noche que contrató a don Pablo Iglesias como tertuliano. Y antes había sido la directora de Salsa Rosa en Telecinco. Esta fue la respuesta de Risto. Siguiente tuit. Afirma nuestro presentador que el ministro con este tuit demuestra que el gobierno no está a gusto con nuestra manera de tratar la información sobre Ayuso. Y remata con ese subrayado. Cuando se quedan sin argumentos, hacen lo único que les queda. Lanzarte al tuitero mayor para tratar de desacreditar. Aquí está, que ayer a este programa se le llamó por teléfono para que fuésemos benévolos con la presidenta madrileña. Y es más, sube la apuesta. Se dirige directamente a ti, Risto, con este mensaje. A mí no me asusta ningún matón por mucho programa de televisión que tenga. Y añade, conmigo pinchas en hueso. Yo no le he llamado a un manporrero de Pedro Sánchez. Pese a que lo piense. ¿Por qué? Porque creo que su cargo merece un respeto. El respeto que usted no ha tenido esta mañana en todos esos tuits. Pero al margen de sus trifulcas con el señor Mejide, puso otro tuit que ha sido más comentado. Que es el tuit en el que decía que el novio de la señora Ayuso era un testaferro con derecho a roce de la señora Ayuso. El tuit de Oscar Puente, porque es verdad que es imprescindible. Eso iba a hablar. Ya lo siento, pero en fin, eso de que ha dejado escrito, bueno, se lo leo. Sánchez aprueba la ley más execrable de la democracia por la convivencia, la conciliación y rollos varios. Pues ahora ni por los presupuestos. Le han tomado el pelo a él mientras accionaba a los españoles. Esto lo decía Isabel Díaz Ayuso. Y bueno, pues execrable, le responde Oscar Puente, es lo del testaferro con derecho a roce. Si la señora Isabel dimite aquí, en fin, la acusación es doble. Por un lado habla de que es un testaferro, su pareja, y luego, en fin, el machismo que desliza entre líneas. Vamos a ver, no se puede. Estamos hablando de un ministro. El derecho a roce solo demuestra que Oscar Puente es muy antiguo y un poquito caspas, ¿vale? Porque eso del derecho a roce, en fin, es de una generación un poquito atrás. Pero el tema real es que ha dado un salto más allá. Y no sé si es que Oscar Puente tiene conocimiento por la agencia tributaria, que vamos a pensar que no, de cosas que no han salido, pero está diciendo que en realidad la defraudadora es Isabel Ayuso, que su pareja le sirve de testaferro. Entonces, claro, eso es un salto en el vacío. Yo se lo dije ayer en Twitter a Oscar Puente. Es decir, eso es un salto en el vacío que no puede dar un periodista, que no puede dar la justicia y que no puede dar un ministro del gobierno de España. La información política que ha puesto el listón, precisamente, de la señora Ayuso, el insulto más grave que se puede proferir hacia una persona, que es llamarle hijo de puta, en sede parlamentaria, tenga el cuajo de decir que yo, por decir que esta señora, bueno, bromear o si quiere utilizar la ironía, eso es machista. O sea, decir que somos amigos con derecho a roce, mire, ya, de verdad, o sea, topan en hueso. Es decir, yo no voy a dejar de expresarme con libertad. Martial Ay, claro, lo de Isabel Díaz Ayuso llamando hijo de puta al presidente en el Congreso es lamentable. La utilización del término fruta en vez de hijo de puta es lamentable. Pero testaferro con derecho a roce tampoco es que sea muy presentable. A mí me parece un comentario que es impresentable, me parece que es un comentario que tiene un tinte machista y me parece que es un comentario que es impropio de un ministro. Solo digo que ver a un cargo público usando Twitter ya lo hizo un cargo público mucho más importante. This is a real tweet from the president. He wrote, Jimmy Fallon is now whimpering to all that he did the famous hair show with me where he seriously messed up my hair. And that he would have done it differently because it is said to have humanized me. He is taking heat. He called and said, monster ratings. Be a man, Jimmy. It's real. It's crazy. The president went after me on Twitter. From his embarrassing defeat in the Senate today, the president unleashed a torrent of randomly selected topics on Twitter. He tweeted about Nancy Pelosi, NAFTA, the wall, his daughter-in-law, England, National Agriculture Day. And he took another shot at the late night television host for a second day in a row. This morning, he wrote, First of all, I don't know why he would call Stephen Colbert and Jimmy Fallon and Seth Meyers weak and untalented. That's, these guys are friends of mine. And I think that's rude. So he tweeted this late on Friday night. He said, LeBron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made LeBron look smart, which isn't easy to do. So since this president, since he's fused so many insults so often, the president has called a lot of people stupid.